Paraguay Má me dice llévate esta bolsa pa' echar el arroz Y si me recuesto a una pared La pierna la doblo y le encarabo el pie Carajo que mañita no Y se me hace agua la boca cuando veo un mecate ¡Aaah! Y digo a la Memesía ¡Carajo! Paraguay, paraguay, aquí no hay noche nada más Siempre ando por la casa Sin camisa pues me gusta También me paro en el porche Con un paño en la ciruta Y cuando estoy quipito de tanto comer Me sobo la barriga así ¡Aaah! ¡Qué tembleche, carajo! Porque como chivo y la arepa pelada La paso en el guiso haciéndole los ochos Le hago un huequito a la arepa frita Y meto en el café el pan hasta el troco ¡Aaah! Y dígame cuando le pegue el moldico Que se me churre por aquí por el cuello pa' abajo ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡ No tenga demora, detrás de la puerta ponen escoba Cuando está servida, con la mano empiezas a echarle la sopa borona de arepa Y cuando una silla baila en una pata, que malo se dice que la vieja mata Si comes en olla, es decir, siempre suelen que el día que te cases seguro que llueve Sentado en el quiso, te dicen carajo, mira que los planes se te vienen abajo Y me quedé sin aire, fue horrible, fue horrible Bueno y ahora si se va al paraguadero, me fui Paraguadar, paraguadar, paraguanero soy Langan